Bueno pues yo soy tío de Benjamín Asensio Bautista, hijo de mi hermana, único hijo, varón, del cual pues él quiso seguir, quiere seguir estudiando, desafortunadamente ahorita está desaparecido. Bueno, él antes de entrar a la escuela normal, él ya había iniciado a dar clases con el programa CONAFE, que se encargan de impartir clases en las comunidades más retiradas, más marginadas, él ya había iniciado con esa vocación de ser maestro. En el transcurso del año se enteró, se dio cuenta, se informó de que había una escuela donde podía superarse, pues esa escuela, esa información que le dieron se llama Yotzinapa, pues él nos decía que quería ser maestro, nosotros somos hablantes de la lengua náhuatl y él quería fortalecer su vocabulario, conocer las variantes a nivel nacional. En los demás estados que hablamos la lengua náhuatl, en los pueblos originarios, ya bien sabemos que en el estado de Guerrero hay diferentes variantes, como en la región de la montaña, ese es mi sobrino, él quería conocer esas variantes dialectales y superarse. Desafortunadamente nos enteramos mediante los medios de comunicación, ya que en nuestra comunidad no llega la información de lo que sucede en los alrededores, es que en el estado a nivel nacional, yo me entero por medio del periódico de que mi sobrino había desaparecido y en ese momento pues le informé a mi hermana pues de que tenía que acudir a la escuela. Pues yo conozco más o menos la historia de la normal de Ayotzinapa, pues digo pues es normal, digo pues siempre han, los han detenido, yo en mi mente pasó, digo pues fue una detención, porque en las primeras noticias eran una detención de los estudiantes, de los 43, en ese momento eran 57 estudiantes, no se tenía la cantidad exacta de cuántos eran los que no estaban presentes en ese momento. Y pues me imaginé, digo pues es una detención, pues con unas manifestaciones, pues los van a liberar. Pues posteriormente nos dan a conocer de que pues los estudiantes habían sido secuestrados por la delincuencia organizada, pues hasta la fecha no me explico por qué, porque dicen que han sido secuestrados o desaparecidos por la delincuencia organizada. Si todo el mundo sabemos, quien los detuvo fue la policía municipal de Iguala. No sé el gobierno por qué quiere desviar la información de que quiere culpar a la delincuencia organizada, entonces da a entender, en mi punto de vista y como compañeros de la normal y padres de familia, si ellos culpan a la delincuencia organizada, pues nosotros decimos pues el gobierno es parte de la delincuencia organizada. Sí, pues ellos fueron los que detuvieron a los estudiantes. No fue la delincuencia organizada, no fue de la delincuencia organizada, sabemos que fue el gobierno, que fue el Estado, que fue el Estado quien tiene a los estudiantes. Bueno, pues esperemos que con la ayuda de ustedes como pueblos originarios, nos apoyen con sus bases a impartir la información, a veces sabemos que en los pueblos más marginados esta información no llega, esta información no se conoce, esperemos que con la ayuda de ustedes esa información llegue a los más rincones del país, en los demás, en los rincones de los diferentes países que hoy nos acompañan, que se den cuenta de las anomalías que hace el gobierno, de las anomalías que hace el gobierno para desaparecer alguna persona que se manifiesta en contra del gobierno. Esperemos que con la ayuda de ustedes logremos dar con el paradero de nuestros estudiantes, nuestros familiares, porque ahorita ya somos un grupo, ya somos parte de la escuela, yo ya me siento parte de la escuela de Ayotzinapa, y compañeros, compañeros estudiantes, compañeros padres de familia, ya somos parte, que estamos haciendo actividades para poder dar con el paradero de nuestros estudiantes, de nuestros familiares. Gracias por ponerme atención. Gracias.